Hola, hola, buenas tardes. Hoy estamos a 3 de mayo. Hoy es viernes 3 de mayo. Ma, ¿cómo está? Bien aquí. Está brillito. Sí, porque está muy bonito el día. ¿Ha pasado lloviznando? Sí, ha pasado lloviznando. Y tú, ¿cómo estás, Ma? Muy bien aquí. Querían irme a hacer unas enchiladas. Vamos en tremendo, tremendo chale. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Y pues también aquí mijo está haciendo un quehacer. Aquí todos estamos participando en el chale. Aquí está mijo. Y mijo también está ocupado. Todos estamos ocupados. Sí, pero no puedo decir. Ahora sí, ahí mero. Mira, ahora sí que está ocupado, mijo. Está muy bien ocupado. No, acá está. Sí. Ocupados. Bien ocupados. Pues aquí ya está el caldo para las enchiladas, el pollo. Son dos pollos, dama. Sí. Sí. Son dos pollos y ya mi ma, ya mi ma ya luguizó. No ma, que usted ya luguizó. Ah, sí. Ajá. Y pues aquí tenemos la cebolla ya picada para echarle al queso, para batirla con el queso. Y pues aquí, la verdura, para las enchiladas. Ahorita lo vamos a amasar con la masa para echar tortillas para las enchiladas. Sí. 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 Lo hiciste estar raspando el queso. Sí. Sí. Lo hiciste estar raspando el queso. Jejeje. Me gusta hacer licaricias. Me gusta hacer licaricias. Ajá. 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 Si, yo la estoy grabando más. Usted peine y sí. Eso es lo bueno más. Se me cayó mucho y ahorita me está saliendo. Que ya tenga, que lleve más. Que se siente chiquito también. A mí también se me cae mucho pelo. De por sí no tengo casi. Y luego se le cae a uno más. Más poquito se le hace. Ma, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy pelando un diente viejo. Para echarle la enchilada. Y aquí me estoy, voy a dorar el chile para las enchiladas verdes. Ahí va a quitar el chile para las enchiladas verdes. Ajá. Ay, qué bonito se ve a mi niño haciendo que hacer. Está bonito, mi guachita. Corre y se va corriendo. No, no. No vas a matarme riendo aquí con la Vita. Pues, miren, ya Vita va a guisar. Sí, porque lo se salpica muy feo. ¿Quién, ma? Carmen. No, no te van a llegar. Ya me arrupa, papi. A ver, ma. ¿Qué le manda a decir a los suscriptores? No le hizo, creo que nomás le dolió mucho. Le dolió mucho. Peor que no le hizo. Ay, además, muchas saludos para todos. Muchos saludos para todos los escritores, para todos los suscriptores. Para todos los suscriptores y todos los suscriptores. Ajá. Para todos, para todos. Muchos saludos. No, no voy a pasar a la otra mano. Que me ayude. Ahora, otra charola para usar esa. Bueno, pues, va a guisar, Vita. O después de que se cuesta esto, va a guisar chile rojo. Ajá. Es que porque así queremos una enchilada verde, y, pues, le agarramos una verde. ¿Queremos una roja? Tenemos antojos. Pues, una roja. Me la antojo. Yo quiero cuatro. Dos rojas y dos verdes. ¿Para qué le ponen unas enchiladas rojas? Yo no sé qué le ponen. ¿No más ajos? Ven acá con la familia. ¿Aquí? ¿Qué le puse que es? Ajos, domino, clavos, pimientos. Y, pues, aquí está mi hermano, Vena. ¿Qué le puse? Aquí está el papá del pali y de Yadi. Nomás que él estaba en el cuarto, no había salido. Estaba en el cuarto descansando. ¿Eh? No, no estaba en el cuarto. Se estaba bañando. Sí, se estaba bañando, por eso no estaba aquí afuera. Sí, roja y verde. Sí, enchilada. ¿Qué? ¿Vena, perfumado? ¿Vena, volvió bonito? ¿Vena, volvió bonito? Volvió a guiso. Volvió a guiso. Ahí sí. ¿A mí no lo ve? Sí, de guiso. Ah, volvió bonito. Bueno, pues, quiero aclarar un comentario que... del video de cuando los tamales con la chimpa, ¿sabes? Sí, este, que por qué no sale mi esposo en vez de en los videos que hacemos con, aquí con Edith. Porque ese día no vino él cuando los tamales, porque él se fue a trabajar y pues llegó tarde. y por eso no vino, pero sí, sí tengo esposo, sí tengo esposo, y si viene y para acá sí, sí nos acompaña, nomás que ese día porque él trabajó y llegó tarde, no vino. Pero a lo mejor ahora en este, lo ven, en este video. Y también otro comentario, que yo no eché de ver, no eché de ver y no... Ahorita, amor, que me puse a revisar los comentarios, y ya callé este, que dice que por qué no agradecimos a la... no le dimos las gracias a Ruby porque la Ruby le ayudó a su mamá, o sea, a mi hermana. Este, pues la verdad, yo no me di cuenta que ella... que ella le ayudó a mi mamá, porque yo, la mera verdad, los videos, antes miraba los videos que subía la Ruby, pero ahora ya no, ya no más alcanzo a ver los de mi hermano de él, y, y pues este, eso les quiero aclarar, no, no es que no quisimos decir que darle las gracias a la Ruby, sino que no sabíamos, nos dimos cuenta por el, por el comentario que yo miré ahorita, pero sí, este, pues ahora sí que, porque no sabíamos, no sabíamos, pero sí, gracias a la Ruby, gracias Ruby, gracias por ayudarle a mi hermana. ¿Por qué esto? Gordo. Sí, es que, que, pues yo, como les digo, no veo los videos de la Ruby, antes sí los miraba, ya hoy no. Veo nomás los de Elmer, y en ese sí miro los de Doña Teres, y por eso este, no le dimos las gracias en ese video, pues, en ese blog, un video, como sea, pero pues este, gracias Ruby por todo, gracias, se te agradece, y, y pues, ya creo que sería todo, y sobre mi esposo, pues, ese día por eso, porque él trabajo, y llega tarde, por eso, pero a lo mejor en ese video, ya sale, porque me dijo que a lo mejor iba a venir, a cenar, pues, sí, a cenar, y por nosotros, jajaja, para nosotros, jajaja, para nosotros, jajaja. Habla, habla. Oh, porque yo paso por ella, yo paso por ella a su casa. Lo que pasa es que mi hermana, ella, va por mí, ella va por mí, y ya me trae para acá. ¿Por qué le peinaron? Sí, este, pero ahora a lo mejor él viene, y ya si no viene él, ella misma me lleva para allá, para allá, otra vuelta. No, 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 no. No, 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 no. Miren, no, no. Pues, miren, ya ahorita, Vita va a quitar el chile rojo, para las enchiladas rojas. La gente está alquitito, pero como le bajé porque se me estaba... Pero va a botar mucho, eh. Ah, si ya es rojo, verdad? Si, te va a botar mucho hasta el piso. Ay, cabrón. No disparates. Ay, buen accidente, buen accidente. I'm sorry Perdón Fue sin querer Fue sin querer Se le chispó A la vita Es que nosotros pues somos Somos de Guerrero Y como ustedes saben La gente de Guerrero ¿Por qué les dicen los ¿Cómo les dicen, Vita? Mucho 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 A mí una vez A mí así me dijeron Me dijeron Conchita Ay, no ¿A dónde? Por el Por este Ahí en el teléfono Me pusieron Un mensaje Diciendo Esa palabra Y dije Corros Esto no me gustó Nada La cosa de Guerrero Así mero Conchita Conchita Nos dicen Conchita Y pues No me gustó Este Es y Ese comentario No Pero Pero no dije Nada Porque Pero eso sí Le dije Y llora ¿Por qué eso? Pues que no ves Dice que eres de Guerrero Ah, así Ya cambió la cosa Ajá Pues así Así decía Y yo Nunca había escuchado Que les decían A uno así Sí, nos dicen Aquí la palabra Cocho es muy normal Yo me acuerdo Que una vez la dije Adelante de mi De mi De mi Por ver Y se me toman los dientes Sí, mamá Me acuerdo Pues es una palabra Para nosotros Es bien grande Disparate Y aquí es muy Pero ahora Y para abajo Aquí es muy Pues eso ya no es Ya no se Ahora sí que ya no se siente Que es mala la palabra No No, porque ya se les chispa a todos A todos Sí, estás Mira Ajá Ahí está Esa es mala Y todo eso Tiene un vocabulario Muy bonito Yo me hice muy grosera Yo también era bien grosera Pero cuando estaba de muchacha Ya que me casé Cambié Como me casé Cambié en todo Mami Vamos a hacer Todo el queso Y también era así Le saco aquí Le saco aquí Que se me chispaban los Ya si no se me ve Que siento aquí Porque Que 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 está haciendo mi papi No, no, no No, no Ya me cayó Creo que que son los ojos Como los tengo verdes Como los de mi mamá Mira A ustedes dicen Si los tiene mi hermana Verdes Le voy a hacer unos bits No, no Nomás Nomás Ven a que sacó los ojos De mi mamá Sí Sí Él Bueno y no supimos Si la Mi tocaya No supimos No supimos Si ella los tenía de color Malos tenía de color Malos tenía negros También la niña Ahora Negros La que se murió Mi tocaya También se llamaba Edith Se llamaba Edith Así le vamos a dejar Edith Pero cuando se murió Se murió Y después Nació esta Ya le dejé Ese nombre Y después decían Que para qué Le había dejado El mismo nombre Que le había dejado Porque a lo mejor Se me iba a volver a morir Pero no era Aquí está Aquí está Tan bella hija Ándale Más Si no nos damos color Nosotros ¿Qué nos va a dar? Ustedes Como una chiquarita Y esos chiquaritos Que eran unos ceros Ustedes estaban bien feos Y enfriados Ustedes 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 Según los ceritos Que eran sus Cuarenta Y los ceros Con estos Y eran Sanates Prietos Y creo que A la jaja Se había comido Los ceros Y ella le dijo Que nomás Se había comido Los ceros Ustedes Y esta Ahí vas a echar La cebolla ¿No? Sí ¿Dónde quedó? Allí está ¿Dónde quedaron las Oñas? ¿Dónde quedaron las Oñas? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Cuál papi? El cargador Ah, bonito Está uno allá No Están cargando Un córner de cármela ¿Ya? Este te dice ¿Cuál mamá? Allá está el celular Cargando la cámara No, el mío Yo lo tengo aquí La tableta De la De la Sí No sé cualquiera Mi hijo De la tabla Dice el palma Mi tabla Yo quiero una tabla ¿Cómo chillaron? Porque quiero una tabla Ustedes me van a dar una tirada Papá Ay, que ya nos pasamos Ya empezamos con las tortillas Hoy Ya ahorita ya estamos echando tortillas Para las enchiladas Pero tuvieron mejores que fueron De las de allá De masa De mi tamal Pues sí Pero ahorita ya no hay Ya que ya No hay las enchiladas Aquí ya se acabó Esas tortillas están como dulces Así como sentí yo las de maíz Las mejores las de maíz Yo las sentía dulces Bien ricas las de maíz La mazita que trajo de ella Yo las sentía dulces Mira que bonita está Pero eso pues no es igual Las tres son más pesadas Aquí están más buenas Y tienen no tan nada de dulces En el combi Yo en bonita Muchos veces tenían la trojita Esa de lámina Está llena de maíz El que sacamos es el ciguel mulato grande O el otro El tambo grande y negro No, no Sí, él no me le echamos Él le echamos El que compramos A Madis y Yodanda Que también no están buenas las circuelas 18 fundas Le echamos el tambo No, no, no Que llevo en él a mitad Sí, no No, tuvimos mucho Que todavía no están Este Sazonas buenas No, estaban bien huesudas Están huesudas todavía Este gole Siempre lo traen con la cabeza chueca Yo creo que sí se creó el guache Así se creó con la cabeza torcida Y se la compone la cara bien así Y él la va torciendo Les gusta Como están chiquitos Así se hacen Y le doy la cara Se compone Muchas gracias a la cabeza A mí Por un lado Yo siento la masa Y el otro guachito de chermin La van a dejar feliz Siento la masa aguadita Por eso se me pega mucho en la mano Sí, cuesta No morir ni más La siento aguadita Yo ya les hice feliz Si se dejan hacer más grandes Si bien es dura Mucho apretón Y como que cogen Se reduce O es echar más masa Ya más durita Yo le volví a mojar la pena Le echó más Porque dije Porque no se me ha No No me canse No me canse Ay, ya llegó mi otro hermano Ya llegó Carmen José Carmelo Ya llegó Del trabajo No estaba No lo habíamos grabado Porque no estaba Ya llegó el guachito De mi mam Ay, tan bonitos Chiquititos Ay, Luisito A ver guachi Mande saludos Charmincito Estoy viendo Charmincito Mande un saludo A los suscriptores Del tío Elmer y familia Un saludo Para todos Ay, para la señora Que quiere Con su Facebook A usted dice Si da el Facebook No da el Facebook ¿Cómo lo encontraran En Facebook? Te hablan, Carmen Te hablan, sí ¿Qué cómo? No tiene No, mi hermano No tiene redes sociales No tiene Facebook No es de redes sociales Ni Titos tiene tampoco Pa, ¿qué estás haciendo? Pa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué película estás buscando, pa? De los viejitos No, tra programas ¿Muera, mi hermano? No, no No te hablan No te acabas 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 no le dolería eso pues miren ya empezó ahorita a dorarlas a dar las enchiladas todos esos que se suben está fuerte a lo mejor se va chueca porque estoy con una mano Carmen abre la puerta con una mano no puedo ahí está papi abre la puerta está fuerte el dinosaurio y el chiquilín alias el cerillito y aquí está de quién querían saber si tenía hijos mi hermana y ahí está son sus hijos es cierto no feliz estás dando explicaciones yo no iba a dar explicaciones por eso te ponen lo que te ponen te lo ponen ¿quieres rojas? aquí le voy a echar aquí le voy a echar un poquito de aceite y eso te las tengo que no te están alto no me volvara más sí porque está fuerte ya te pegaste no me tronó la rodilla no me tronó me dolió me dolió lo estás corriendo Luis sin tu cuenta y tengo una pata cosca ¿no están queriendo? ¿a mí me enseñan? ¿sí? así me encanta hacer enchiladas hacen nuestras enchiladas ahí pero aquí el plato nada más lleva dos no no, 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 no arroz y fricol ¿los ponen? ajá con dos enchiladas arroz y fricol sí es que aquí está la mesa y la cocina juntos no es porque uno está en la cocina ah, broche no es porque uno está en la cocina pero aquí es toda la cocina y mesa es un comercio ay, mi papi chiquitito y aquí está y aquí está y aquí está el patrón el patrón el patrón está allá en México aquí está aquí está no, aquí es gato el gato y el gato del patrón aquí uno aquí uno aquí uno qué ya está listo ya le hizo adentro afuera adentro del cuarto y pues la sala dentro de la cocina allí está mi lindo mi chiquitito y la verdura y la verdura quedó acá en la mesa entonces madre ¿se ensució un poco? ¿se ensució un poquito? si sí y ese es el cuello que quiero pues miren estas son mis enchiladas estas son las mías yo me las voy a arreglar con una mano a ver si puedo pero no voy a grabar para acá mejor aquí están ellos ya este es el plato gracias patrón por queso era queso lo estamos tomando las entidades, gracias y usted ma bien, estamos comiendo las entidades y este es el de mi niño él se está arreglando su plato de mi niño falta mi coca falta su coca ¿vas a querer otra mami? ¿quién yo? aquí tengo bien ¿cuáles? 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 sí papi te hubieras echado otra pieza de pollo mi papi te hubiera echado otra pieza de pollo ¿sí salieron buenas venas? sí qué bueno ¿cuáles? no me lo haré ¿cuáles son los que doramos ahí? ¿cuáles son los que doramos ahí? no disparate se me olvida se le chispote otro disparate me estoy quemando ¿están buenas papi? las verdes no ¿no te gustan las verdes? tampoco no no pica o se pican mucho no pica no pica nada entonces ¿cuál sería la más buena? ¿las rojas o las verdes? las rojas las rojas están más buenas ahorita para otra vez vamos a hacer pura roja me gustan igual salen con más sabores verdes ¿vas a querer más mami? no ¿ahí está? ¿ya? ¿ya le apago al tiento? si porque ya la mía ya está yo nomás con hasta me pasé de una siempre me como tres tortillas pero ahora me eché una de más porque como son dos rojas dos verdes pues ya este va a ser el este ya va a ser todo por hoy saludos para todos los suscriptores y suscriptoras este ¿dónde quedó mi teléfono? aquí bueno un saludo para la doñita Irma Irma Espinosa si creo que que dije Irma ¿no? ¿no? ahorita vuelvo a buscar si Irma Espinosa es que se me olvida a mí y soy bien los nombres de las personas se me olvidan y por eso mejor veo aquí bueno pues esto fue todo por hoy ¿y tú Eddy ¿qué dices? muchas gracias gracias al tío Elmer y familia y gracias por el queso las enchiladas ricas gracias ¿y tú Vena? están ocupados ¿ah? estamos muy ocupados estamos están ocupadísimos ¿tú Carmen? saludos a todos suscriptores saludos a todos los saludos a todos los escritores de El Gordo y la Flak no el tío Elmer y familia toda la familia chaparra bye hasta próximo Leo sí pues miren aquí está mi esposa quítate la cachucha pues hombre para que lo conozcan él es mi esposo para decir que me puso el comentario que aquí está el papá de Luisito de Luisito de mis de los tres de mis tres lindos de mis dos lindos y de mi y de mi princesa Bechi saludos a todos ahí está para que vean que sí que sí y para que vean que no comimos no pues no 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 eran seis tres fueron seis tres de cada una tres de cada una panzoncete pero aquí está él sí la mi culón no 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 lo voy a subir yo se va a encargar a la Cali de subir esto por favor Cali no le quiten nada si va no le quiten nada todo lo que yo te diga ma le quitas entonces le quitas pero mientras yo diga no mami no quiten nada es no quiten nada ¡Vale al otro! ¿Aún van a ver, pues, la pelea del canelo? ¡No la vamos a ver! ¡No la vamos a ver! ¡Yo voy a ver el perro! ¡Pas que chingas! ¡Vale a Munguía! ¡Pas que ques, bedo! Me voy a desvelar un rato al baile. ¡Vas a ir al baile, Vita! ¡Vale a Munguía! ¡Eso era el baile, Vita! ¡Martel! ¡Vale a Munguía! ¡Más déjela, que se divierta, que vaya al baile! ¡Me voy a divertir un rato! ¡Perdido, que si está lloviendo, ¡qué gusto! ¡Vale a Munguía! ¡Que se divierta! ¡Ya! ¡Hay mucha gente que no se divierte cuando está joven para empezar a divertir ya que están...